NTN2 escrito por Sherry Shadar Para mí la noticia le sentó como un balde de agua fría. Nunca se habría imaginado que eso era lo que le pasaba a Alice. Es verdad que después de su primera vez tuvieron varios encuentros. Solían pasar el fin de semana juntos cuando su padre estaba afuera. Procuraba tener la mayor de los cuidados, pero no sabía si ella quería tener hijos. Y ahora, que recapitulaba, se daba cuenta de ciertos signos que no había prestado mucha atención. Sus raros antojos y ese sueño incesante. ¿Estás segura de lo que dices? Por supuesto. ¿Y si acaso no me crees lo que te estoy diciendo? No es eso lo que quiero decir, sino que ya lo has confirmado con el médico. Sí, estoy hace seis semanas. ¿Pero por qué no me lo has dicho antes? Porque tener un hijo no está entre tus planes y no quiero que estés conmigo porque te sientas obligado a eso. ¿Pero de qué hablas? ¿Acaso no me crees cuando te digo que te quiero? ¿Qué piensas? ¿Que por un hijo me voy a dejar de ti? Claro que te creo. Pero recuerdo muy bien las palabras de tu madre el día que me presentaste. Que yo ya soy mujer para ti. Que puedes hacerle enojar que después te darías cuenta del error. Y que ojalá no sea tarde. Sollozaba tapándose la cara ante el recuerdo. Esas palabras se le habían dolido siempre. Y era un pensamiento que a veces volvía a su cabeza. Sintió como unos brazos la rodeaban. Tontita. Mi tontita. ¿Cómo te atreves siquiera a darle credibilidad a esa mujer? Con sus manos tomaba su rostro afectando por lágrimas. Con sus pulgares borra el camino de sal que se había formado. Te repito lo que dije a ella y sigo manteniendo. No eres un capricho y lo que siento por ti es tan real como el sol de verano. No me enamoré de tu condición social sino de tu persona. Y eso es lo único que me importa. Neil. Dijo Alice a la vez que sentía que todo le daba vueltas. No tengas miedo de nada ni ena. De nunca me separaré de ti. Te amo y eso no va a cambiar porque venga un hijo en camino. Unió sus labios en un beso para reafirmar su promesa y Alice se aferró a él. Todas las mezclas de emociones la embriagaron. Cuando se separó de ella puso su rodilla en el suelo mientras sujetaba sus manos. Querida Alice Reyes. Me harías el honor de aceptar ser mi esposa. La pelirroja sintió mariposas en el estómago y un nudo en la garganta. Que le dificultaba hablar. Sí, acepto. Se abrazaron con ternura y luego compartieron la alegría con Albert, George y Archie. Quienes se sorprendieron gratamente y en la noche invitaron al señor Raymond Ligan. A la residencia Andri para hacer oficial el compromiso frente a la abuela Elroyd y su padre. Debido al estado de gravidez no habría pasado mucho tiempo para las nupcias. Para Blanche los días eran maravillosos al lado de su familia. Disfrutaba de la intimidad de su casa, los juegos con los chicos, los ánimos de su madre y las conversaciones acerca de los libros que compartía con su padre. Esa sensación de tener un lienzo en blanco que, a medida pasaban los días, lo decoraba con el cariño que devolvía a su familia, le impregnaba seguridad. Ante la sociedad siempre se mostraba como una dama correcta, amable, sociable y ayudaba en lo que podía. Un día se encontró con sus padres conversando en la biblioteca y tenían el semblante serio. No lo quería decir lo que pasaba, pero lo intuía. Con la situación actual de la guerra les preocupaba mucho. Los aliados estaban atacando por el frente occidental queriendo llegar al centro del país. Y aunque se defendían y contraatacaban, esa batalla estaba durando mucho tiempo. Posiblemente habría que tomar medidas. El martes 15 de agosto sigilosamente Dorothy fue a decorar la cabaña del bosque. Quita el polvo, decora con unas flores en el jardín, puso una mesa con mantel y servicio. Luego llegó Archie y le ayudó con las pocas cosas que habían quedado y regresó a la mansión. Tenía preparada una bañera con agua y un regalo en el cuarto de invitados por la tarde a George. Se presentaba en el hospital donde trabajaba Fleur Kelly y le dijo que tenía un mensaje importante para ella. Que le habían encomendado llevarla a la mansión cuando llegaron a la residencia. Le dijo que debía prepararse para una cena especial. Dorothy la llevó a ducharse, le mostró el regalo que estaba sobre la cama. Un hermoso vestido blanco, lino, con una cinta color melocotón en la cintura. Ahora recogió su cabello, es un hermoso tocado estilo griego, y le ofreció un sombrero de paja para cubrirse del sol. Luego llegó Archie y le dijo que la acompañara a dar un paseo, a lo que ella accedió a la invitación sin sospechar nada. Fueron hasta la cabaña y en medio camino se encontró con su hermano, y que le sorprendió verlo vestido con traje verianiego blanco igual que Archie. Ese lo dejó en momentos solas para que pudiesen saludar y hablar unos minutos antes de proseguir. Kelly, estás preciosa. Le dio un abrazo. Arturo, hermano, me alegra verte, pensé que estarías en el trabajo. Lo estaba, pero me salieron planes mejores, así que me viene a pasar la tarde de contigo. ¿Ah, sí? ¿Y cuáles son esos planes? Pues resulta, querida hermanita, que tengo un cuñado que está muy enamorado, y se le ocurrió la grandiosa idea de celebrar un picnic con los más íntimos y escondidas. ¿Un picnic? ¿De qué estás hablando? ¿Y lo que es escondidas no te llama la atención? Si me acompañas lo entenderás. La tomó del brazo y comenzaron a caminar la poca distancia que quedaba para llegar hasta la valla donde estaba Albert, George, Archie y un señor, que no tenía ni idea quién era. El jardín estaba decorado con hermosas flores y al acercarse al rubio, se sorprendió por las palabras que intercambiaron su prometido y su hermano. Muy bien, Albert, confío en que eres el hombre adecuado para mi hermana. Que la cuidarás, la protegerás y la harás feliz. Es lo más valioso que tengo, por favor. Valora este tesoro que te doy. Le entregó la mano de su hermana y ella los observaba con signos de interrogación dibujados con su rostro. Muchas gracias, Arturo. No temas, te aseguro que así será. Ella es mi sol. Que ilumina mi día y de noche termina de caminar por el pasillo improvisando ante la cara de incredulidad de la morena. ¿Y se puede saber qué es todo esto? Querida, ayer me dijiste que querías estar conmigo, que no te importaban las grandes ceremonias, solamente tú y yo. Sí, dije eso, pero ¿qué es todo esto? Digamos que es mi forma de compensarte por el cuidado y la paciencia que has tenido con la tía Alroyd. ¿Y conmigo? ¿Se habrían parado frente al hombre vestido de traje negro alrededor de ellos? Estaban los demás. Albert le preguntó frente a todos. Querida, querida Fleur, ¿aceptarías ser mi esposa el día de hoy? Tu esposa preguntó con el dedo en la garganta. El caballero aquí presente ha venido para tomarnos los votos y poder realizar la ceremonia civil. Así que aceptas. Esa señora Fleur era muy bonita, digna para Albert, el magnate, Dios mío, papá sotil, merecía lo mejor. No se pudo quedar con su pecosa porque este es un terrific Dios mío, pero Fleur era muy hermosa para él. Claro que sí, acepto. Se lanzó sobre su cabello feliz. La hermanita. Compórstate, aún no están casadas. Ay, Arturo, gracias, hermano, por estar aquí. El juez comenzó a hablar con aire ceremonioso acerca de la razón de esa reunión con los testigos de los jóvenes. Y luego realizaba la pregunta más importante para ellos. William Albert Andry. ¿Aceptas como esposa a Fleur Kelly para amarla, cuidarla y respetarla hasta los últimos días de tu vida? ¿Hasta los últimos días? Sí, acepto. Fleur Kelly, ¿aceptas a William Albert Andry como tu legítimo esposo para amarlo, cuidarlo y respetarlo hasta los últimos días de tu vida? ¿Recuerda que él es el magnate? Claro que sí, acepto. Por el poder que me confiere el estado de Chicago, yo lo declaro marido y mujer. Puedes besar a la novia sin esperar más. Albert acaricia su mejilla con gesto cariñoso. Su mujer se veía radiante y feliz. Finalmente le dio un beso. Acto que los demás acompañaron con aplausos. Luego de lo que quedaba en la tarde, disfrutaron la merienda preparada para la ocasión. Brindaron un próspero matrimonio lleno de bendiciones. Los novios veían resplandecientes y felices cuando empezaban a caer la noche. Invitados dejaron a la pareja disfrutar de la intimidad. Señora Andry, mmm, qué lindo suena. Le susurraba en su oído mientras bailaban sin música en el salón. Me gusta como lo dices. Y a mí hacerlo, le hizo dar un giro para volverla a apretar sobre su pecho, pero me temo que de momento debemos reservarlo solo para nosotros. ¿Cómo así? Se paró en seco. No te asustes, la ceremonia es muy, pero muy legal. Entonces, es solo para no darle un disgusto a la tía, como has dicho ayer. Se ha emocionado montando una gran fiesta. De momento solo saben George, Archie y tu hermano. Mmm, el honorable William Albrecht Andry, contraídos nupcias a escondidas de su familia, qué escándalo, que diría su prometida cuando se entere, retomó el ritmo del baile, que es el hombre más guapo sobre la faz de la tierra y que lo seguirá amando aún después de haber estado casado por cuatro días con otra dama. Ja, 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 estos cuatro días serán la perdición del señor William. Si esa es la condena que debo pagar, lo haré con mucho gusto. Solo cubrió sus brazos y besos. Ella se dejaba consentir por su esposo. Luego la alzó y caminó hacia la habitación. Creo que empezaré a pagar mi condena ahora mismo. Te amo, mi señor Andry. Paga sus manos por su dorso y una vez la dejó en el suelo. La cogió por el cuello de la camisa para devorar su boca. Sus manos actuaron como si estuviesen vida propia recorriendo sus cuerpos. Las prendas caían al suelo para dejar al descubierto sus almas dispuestas a entregarse y amarse. Afuera de la noche cubría todas las superficies alrededor de la casa, pero en esa habitación ardía como mil soles, con esos dos corazones volviéndose a unir en un solo latir. Devorada sus labios y cada centímetro de su piel estrujando cada músculo, embistiendo con desfreno, complaciendo a su mujer, que se retorcía entre las sábanas y su cuerpo. Recibía el sexo de su hombre con avidez saboreando la sensación que despertaba el roce íntimo de ambos. Con sus manos agarraba su turgente trasero para indicarle mayor profundidad al placer. Sus piernas temblaban ante la sensación electrizante que estallaba en sus labios íntimos, recibiendo el cálido elixir seminal de su esposo. Sus cabellos le pegaban en la sien y el cuello, debido al sudor del esfuerzo físico, sus corazones cuerpos son un mismo latir y sentir. Los siguientes cuatro días les era difícil contener sus deseos de volver a estar juntos. Quedaban muy pocas cosas por hacer. Y la tía abuela Elroy estaba siempre cerca de su novia. Esposa finalmente llegó el dichoso día. Era sábado por la mañana y todos corrían con los últimos preparativos. Archie y George ayudaban a Albert con su reglo personal y bromas. Mientras que la abuela se fue junto con Dorothy y Silvia al pequeño apartamento donde vivía Fleur con su hermano para ayudarle con el vestido y peinado. Es un hermoso vestido satín, atún blanco, con falda amplia y escote en forma de corazón. Sus mangas transparentes tienen la misma decoración de la falda. Es de pedrería bordada a mano. Parece un hermoso cino con un delicado velo en dulciminar al vestido y los detalles de su borde, de largo hasta la cola del atavio. Luzo realmente hermosa Fleur, como una digna esposa para la cabeza de la familia Andri. Muchas gracias tía Elroy. Bueno, será mejor que salgamos ahora o llegaremos tarde a la iglesia. Sí, con cuidado subió al coche junto a Elroy. Las demás chicas se fueron en otro y llegaron al lugar. La iglesia ya estaba llena con todos los invitados y los reporteros estaban en la entrada. La llegada de la novia, para poder inmortalizar el momento, nuevamente su hermano le llevaba del brazo, sentía las mismas mariposas. La tarde que se casaron en la cabaña. ¿Estás nerviosa? Mucho. Y no lo entiendo. No seas hermosa sin duda, tu intención es dejar Poca abierto. Espero que funcione, pero no veas lo que he sufrido para verme así. No puedo seguir diciendo más palabras al verlo. A él, de pie junto al altar, un regalo hermoso a la vista, por lo que se quedó sin aliento. Vestió un shaki de pantalón gris con finas líneas oscuras, camisa blanca y popelín. Con puño doble, unos gemelos de oro, corbata de seda gris, sujetada con un alfiler de cabeza color perla. Un chaleco gris que se usan una sola línea de botones, chaqueta negra con faldones separados y una solapa clásica, zapatos de piel negros y sus manos en guantador. Realmente luce bello. La voz grave del clérigo se dejó escuchar haciendo eco en toda la estancia. ¿Quién entrega a esta mujer? Yo, William Albert Andrie. Te voy... Te entrego la mano de mi hermana para... Para que unan sus vidas en un sagrado matrimonio entre los nervios y los recuerdos, el pobre Arturo se había hecho un lío. El rubio tomó la mano de Fleur, depositó un beso y continuaron hasta colocarse frente al cura. Ninguno de los dos prestaba atención a las palabras del sacerdote. Ellos se encontraban en su propia nube. La ceremonia fue precisa y muy emotiva a la hora de los votos. Al finalizar, la pareja abandonó el lugar y disfrutaron de un poco de intimidad en el coche. Un par de horas después, los invitados se iban presentando a la mansión, donde disfrutarían de la fiesta. Hasta la señora Elroyd y Archie lo reciben entre ellos y está la familia Britter. Buenas tardes, señora Elroyd. Gracias por la invitación. Dijo la señora Britter. El señor Britter, gracias por acompañarme en este día tan especial, señor Britter. Annie, bienvenidas. Muchas gracias, señora Elroyd. Dijo Annie. ¿Quién es la pequeña que le acompaña? Señora Elroyd, ella es mi nieta, Tabata Britter. Cuando escuché esas palabras, Archie volvió a la vista a la media persona que estaba de manos de Annie. Oh, Tabata. Mucho gusto. Bienvenida. Gracias. Toda la familia sonrió orgullosa de la pequeña que se había robado el corazón desde un principio y se molearon con la prontitud. Pasaron al gran salón dejando a los demás invitados saludar a los anfitriones. Archie se moría de ganas por ir tras de ellos, pero no podía dejar sola a la abuela. Aún no. Finalmente aparecieron los novios y la fiesta prosiguió como se habría previsto, pero el joven Corwell observaba en la distancia a los Britter. Annie era atenta y cariñosa con la pequeña. Mi nieta, había dicho la señora, eso quería decir que era hija de ella. Pero ¿cómo era posible eso? Si quien lo había hecho fue su difunta esposa, la sangre le hervía. La fiesta terminó y los invitados se marcharon. Después los novios partiesen la luna de miel. Entonces Archie se dirigió al despacho para llenar unos papeles urgentes. El lunes casi al mediodía Annie y Britter se presentan a las oficinas de los Andrey buscándolo. Archie Bar Corwell, ¿cómo se te ocurre demandarme por secuestro? Irrumpió a la estancia sin dejar que fuese anunciada. Por lo visto ya recibiste la citación, dijo en tono molesto. ¿Cómo puedes causarme de eso? ¿Acaso tienes pruebas? La prueba es que mi mujer fue quien la adoptó, por ende es mi hija y mi responsabilidad, no tuya. Responsabilidad, dices. Por favor, Archie, no te has recordado de ella. Hasta que la viste el día de la boda. Que la niña lleva tres meses viviendo conmigo. ¿Dónde queda tu responsabilidad en todo ese tiempo? Es verdad que fue tu esposa quien hizo la adopción. Pero en los papeles solo aparecía el nombre de ella. Y no le dejó dicho quien se haría cargo de la niña en caso de deceso. Estrelló una carpeta marrón sobre encima del escritorio muy furiosa. ¿Cómo? Así. Aquí tienes una copia de los papeles. Y que sepas que no te voy a permitir que me quites a mi hija. ¿Me oyes bien, Archie? Es mi hija. Furiosa tal como se enteró. Se marcha sin dejarle sin decir más palabras. Annie. Logró esbozar después de salir de su asombro. Nunca había visto actuar de esa manera. A la tierna, tímida y dulce Annie. En todo ese tiempo ella había cambiado y no se había dado cuenta hasta qué punto. Segundo después cogió los papeles y comenzó a leer. Un pesar se instaló en su pecho. Recordaba las palabras de su mujer. Le dolía no haber cumplido. Apoyó sus codos sobre el escritorio y con sus manos apretaba su cabeza. Tenía tantas cosas que sentía que le iba a explotar. Al día siguiente se presentó a la residencia de Lord Breeder. Desde el salón podía ver a la niña jugar con ella. Ahora entendía muy bien las palabras. Que le dijo la tarde de anterior. Señor Corvul, me parece que fue muy clara el día de ayer. No tengo nada de qué hablar con usted. Si tiene algo que decir, diríjase con mi abogado. Escúchame un momento, por favor, Annie. Supe cual ver que ella lo iba a dejar solo en ese lugar. Annie. Estuve viviendo... Yo estuve viendo los papeles que me mostraste. Te encontraste y... Quiero decirte que tienes razón. Legalmente la niña es tu hija y... No te la pienso quitar. Gracias. Me sentía mal por ver el semblante triste del hombre. Perdona, si me excedí. Al contrario, perdóname tú a mí. Lo primero que debía hacer fue hablar contigo. No proceder en la forma que lo hice. Me enfrasqué tanto en mi dolor que me olvidé de todo. La promesa que le hice a ella. ¿Promesa? Por favor, cuida de Tabata. Ella necesitó a un padre, fue lo que me dijo. Y al final, terminé haciendo todo lo contrario. Observaba a la pequeña de cabellos negros jugando con su abuela. Archie, yo... Yo decidí quedarme con la niña porque tú recién habías perdido a tu mujer y ni siquiera te pregunté. Lo siento. Pero no quería que viniendo de un país que está en medio de una gran... De un gran conflicto bélico que le dejó sin padres fuese a parar a otro hogar, donde también tiene su propio dolor. Lo siento. Fui muy egoísta. Al contrario, te admiro por el coraje de hacerte cargo de una niña tú sola sin estar casada. No estoy sola. Cuento con el apoyo de mis padres. Se acercó para ver al mismo que él. Ellos me han dado mucho amor y quiero compartir lo mismo con la pequeña. Me alegro por ella. Muchas felicidades por tu labor. Desea con la intención de despedirse. Que les vaya todo bien. Archie, me has dicho que Gloria te pidió que cuidases de Tabata. Aunque sea mi hija, no quiere decir que no la puedes ver. Si quieres formar parte de su vida, no te la voy a impedir. ¿Es en serio? Por supuesto, puedes venir a verla cuando quieras y salir con ella. Muchas gracias, Annie. Es muy considerado de tu parte. ¿Quieres conocerla? Por favor, acompáñame. Salieron al jardín donde estaba la pequeña Tabata. Cariño, ven. Quiero presentarte a alguien. Él es Archie Bar Corwell. Un amigo. Mi nombre es Tabata Fritter. Hola, pequeña. Mucho gusto en conocerte. Tomó la mano de la niña y le dio un beso. ¿Qué haces? Mi abuela me enseña a jugar al cricket. ¡Ja, ja! ¡Qué bueno! ¿Te puedo acompañar? Sí, entonces, Archie se fue con la pequeña y pasaron la tarde juntos ese día y los que siguieron. En New York, Terry, él. Se preparaba para hacer las audiciones para la obra de la vida de Enrique Quinto. ¡Diga, Enrique! El delfín de Francia rechaza las pretensiones de Enrique al trono francés, enviándole como regalo la consideración unas pelotas de tenis. Para reconciliarse para el arzobispo de Canterbury, esa ofensa llega el momento oportuno por sus propios motivos materialistas, ya que teme que el nuevo rey apoye una ley por la que perderían bienes de la iglesia. Anima entonces al monarca, que apoye sus pretensiones con la fuerza de las armas. Sentado en el bordillo de la ventana, no puede evitar mirar las estrellas y no pensar en Candy. Recordando los días del colegio, cómo le gustaba hacerle bromas. Desde que la vio la primera vez en el barco, no pude evitar sentir curiosidad por esas enormes esmeraldas verdes. Tan ingenua en sus expresiones y a la vez tan enigmática, que sin darse cuenta siempre terminaba buscándola, porque se sentía tan bien con ella, podría ser el mismo y ella lo aceptaba tal y como es. Pero ahora venía el dulce rostro sonriente de Blanche a perturbarlo. Podría jurar que eran los mismos ojos y sonrisa, y hasta tenía un par de pecas. Pero estaba el hecho de que el peinado es distinto y que la joven no es huérfana, pues tiene... Pero ahora venía el dulce rostro sonriente de Blanche a perturbarlo. Podría jurar que eran los mismos ojos y sonrisa, hasta que tenía un par de pecas. Estaba en el hecho, en el peinado es distinto. Y la joven no es huérfana, pues tiene a sus dos padres muy vivitos. Y por cómo reacciona con su hermano no parece que fuesen extraños. Los había visto muy unidos, pero Blanche... Logra despertar en él los celos con Candy y solo tuvo que enfrentarse con el fantasma de Anthony. Pero con la francesita ingreída todos sus pretendientes son reales. Además el hecho de que una vez ya ha dado calabaza sin siquiera haberla cortejado. Pero que se había creído esa mujer, fastidiado por todo eso, volvía a concentrarse en lo que debía importarle de verdad, el teatro. Pero tendría que dejarlo hacia el final, no se casaba antes de los 22. Era conveniente ceder los títulos o debía quedarse con ellos. Realmente no tenía cabeza para todo eso. El día de septiembre se realizó el enlace matrimonial entre ni Ligan ni Alice Reyes. Eso vieron los familiares de ambos y amigos compañeros. En agosto y diciembre, las contraofensivas francesas recobraron gran parte del terreno perdido en la orilla oeste y recuperaron Fort de Beaumont, Fort Baux. La batalla duró 303 días, la más larga y una de las más costosas de la historia humana. La batalla de Verdun fue la más larga de la Gran Guerra y la segunda más sangrienta tras la batalla del Somme. En ella se enfrentaron los ejércitos francés y alemán el 21 de febrero de 1916 y diciembre del mismo año. Alrededor de Verdun, el noroeste de Francia, el resultado fue de un cuarto de millón de muertos a alrededor de medio millón de heridos entre ambos bandos. Los alemanes no consiguieron más bajas del lado francés. La cantidad de muertos fueron espantosas a ambos bandos debido a tipos de armas que utilizaban. Como el lanzallamas y el gas venenoso, la batalla popularizó el famoso No pasarán, dicho por el comandante francés Robert Nivele. Es invierno y Quai Panhard et Levasseur, el número 89 en el piso segundo cerca del point de Tolbach, se encontraba Miriam Hems-Lessy esperando a su amiga para compartir cierta información privilegiada. Estaba impaciente pues nunca había tardado tanto, se asomó al balcón del piso con la intención de poder visitarla cuando finalmente en ese momento entra a la puerta una bailarina y actriz, devenida y espida durante la gran guerra, Margareta Gertruida Sele, conocida como Mataari, acompañada de un caballero alemán. Bonsoir Margareta, llegaste tarde. —Lo siento, querida, no es fácil salir sin llamar la atención con semejante bombón —señaló con un movimiento de cabeza al hombre alto y corpulento detrás de ella. —Entonces dime qué tienes. Ambas hablaron tranquilamente por un buen rato. —¿Estás segura de todo? —Uy, querida, Turcuato ya no está en el hospital ni en la ciudad, ni asomada desde su balcón Miriam Hems-Lessy. Y Mataari conversaban cuando una de ellas se percató de los hermanos Reginar. Caminaban en el Point de Tallback. Cruzaba el río Sena en dirección noroeste hacia el Plei Simón de Bybor. Entonces Miriam le comentaba a su amiga cuánto desprecio siente por la rubia, no la soporto. Siempre que me encuentro con Loan intenta de una u otra forma alejarnos, nunca nos dejarás a solas, es una impertinente. —Una chiquilla engreída. —¿En serio, querida? No puedes con una niña, por favor, si eres toda una mujer. El joven Reginar ya debería haber caído bajo tus encantos. ¿Acaso no te he enseñado bien? —No he podido hacer nada gracias a esa mocosa, como quisiera poder quitarla de en medio. —Bueno, no la podemos quitar del camino, pero sí darle un susto. ¿Qué te parece? —¿En serio? Como me encantaría, se lo merece. Es tan insulsa, tan sonriente, tan amable, tan caritativa, tan... —No la soporto. Querido, podría seguir a esa joven y darle un pequeño susto. La mujer se dirigió al hombre blanco, alto de cabello rubio y ojos claros, que se encontraba en el salón. Un soldado alemán, miembro del Escuadrón de la Muerte vestido de civil, se acercó a la ventana para ver a quién se refería y vio a los jóvenes. Le dio un beso a Matari como señal de aceptar la orden y bajar las escaleras con una sonrisa diafólica y hasta llegar a la calle, Quine Panhardt cruzó hasta en dirección donde estaban ellos. Vio como la rubia se despedía del joven castaño cuando se acercó más a ella, le dio una sensación de que su cara le es familiar. —Bonsoir, mademoiselle. —Bonsoir. Saludó secamente. —Al no reconocer al hombre, ¿qué haces aquí tan sola? preguntó con malicia. No soy sola, no puede evitar sentirse nerviosa ante el escrutinio del hombre. ¿Por qué no me acompaña? —No, gracias. Estoy esperando a alguien. Cortó tajante la invitación intentando zafarse del agarre repentino. —Yo a ti te conozco. Tu cara me suena de algo. —Lo siento. —No de qué me estás hablando. No sé de qué me hablas. Será mejor que me acompañe. Se movió con la intención de llevársela. —Suéltame, pero que ¿quién se ha creído? —chillaba. —No da ruido o tendré que usar mi arma. Le dijo cerca de su oído y los ojos se abrieron como platos. Y su cuerpo empezó a temblar cuando escucha la voz oportuna de su amiga tras él. —¿Qué es lo que hace? Suéltala. —Se abalanzó sobre él para deshacer el agarre. —No te entrumentas. Le empujó con tal rudeza que Ariana cayó al suelo. —Lohan, ve. Logró decir señalando la dirección que él había tomado antes. —Búscalo. Era la súplica implícita que le pidió mientras arrastraba por el hombre. La morena se levantó y fue al final del puente cerca de Quai de Bercy, donde sabía que encontraría al joven y aún iba caminando por la calle tranquilamente para encontrarse con su amigo Anthony y lo llama. —Auxilio, Loan. —Se la llevan. Inmediatamente a rellenarse de la vuelta, con la adrenalina que empezó a correr por su cuerpo, se acercó hasta ella exigiendo explicaciones. —¿Qué sucede? —Precupado al no verla con su hermana, pues sabía que había decidido quedarse para esperarla. Un hombre estaba forcejeando con Blanche y queriéndosela llevar. —No sé a dónde. —Me dijo que... —Me dijo que te llamara. —Señaló el lugar del que venía. Justo donde él le había dejado, corrieron los cabellos para... Ellos corrieron los cabellos para socorrer a la rubia. Veían cómo a fuerza iba con un hombre mucho más alto que ella. El soldado, al verse que habían llamado la atención demasiadas personas, decidió dejarla. —Lo siento, señorita, pero nuestro paseo aquí termina. La alzó por los brazos para alzarla al río. La lanzó al río. Solo se escuchaba el grito de ella por el susto y el cuerpo chocar con el agua. El cuerpo sale corriendo y Anton iba atrás de la Ariana y Loan se acercaron al borde para ver dónde había caído Blanche. Y su hermano empezó a quitarse el abrigo y los zapatos para poder meterse al agua, mientras que el cuerpo de su hermana se hundía en las frías aguas del río Sena. Por un momento todo se oscurece y ve un par de siluetas asomarse al borde donde fue lanzada. Aterrada piensa que es su agresor y se agita. Perdiendo el poco aire de sus pulmones, su imagen de hombre de espaldas, ella aparecía en el fondo del río. Un poco borrosas, no lo entiende y el pecho empieza a comprimírsele. ¿Siente que le hace falta algo o es el aire de los pulmones? Parece reconocer que esa figura de la persona no logra distinguir sus facciones, hace el gesto de extender su mano para alcanzarlo y verle la cara, pero todo se oscurece. Con dificultad Loan saca a su hermana del agua, pues, debido a la ropa y el abrigo mojado, su cuerpo pesa mucho. Ariana le ayuda a sacarlo y ponerlo en la orilla. Revisa sus signos vitales y se da cuenta que ella no respira. Empieza a asistirlas despejando las vías y apretando su pecho una y otra vez. Soplando por su boca hay aire para que llegue a sus pulmones, presione nuevamente su pecho una y dos o tres veces. Y una nueva bocanada de aire se ha introducido. La plancha empieza a moverse y expulsa el agua que ha tragado. Entre abre los ojos murmura las palabras incomprensibles y se desvanece. Entre los dos se lleva el cuerpo del coche cuando se acerca Anthony a ellos. Lo siento, no pude alcanzarlo, perdí su rastro. ¿Cómo está Blanche? Esa inconsciente. Creo que ha acogido hipotermia. Vamos a la casa rápido. Loan la lleva recosada sobre sí. A su hermana frotando su cuerpo y cubriendo por su abrigo para proporcionarle calor. Anthony conducía a toda velocidad a Diana. Se truenan los dedos de sus manos por los nervios. Cuando llegaron a la casa, Helen se acercó a ver el estado de sus hijos. ¿Qué ha pasado? Un hombre intentó llevársela al no poder. La lanzó al río. Rápido, llévala a su cuarto y le diré a Matilde que caliente agua y no te vas a cambiarte ropa. Yo estoy bien mamá, no te preocupes. Haz de caso a tu madre, yo le ayudaré con tu hermana. Estamos en invierno, te puedes enfermar, le rogó a su amiga. Loan dejó el cuerpo de la rubia sobre la cama y fue a hacer lo suyo. Ariana empezó a ascender la chimenea de la habitación. Con ayuda de Matilde y la madre, desnudaron el cuerpo de Blanche y la llevaron. Lavaron con agua caliente y luego le abrigaron todo lo que podían. Intentó hacerla beber líquido caliente, pero la rubia no reaccionaba. Ahora sí, Ariana, hija, dime qué fue lo que pasó. No estoy segura de cuando iba de camino donde habíamos quedado de vernos. Vi que un hombre alto estaba con ella, pensé que la conocía, pero cuando le exigió que la soltara quise intervenir. El desconocido me lanzó lejos y me fue a buscar a Loan. Se la quería llevar por la fuerza. Cuando encontré a su hijo salimos corriendo, los tres donde estaban y al darse cuenta que éramos más. La levantó para lanzarla al agua. Anthony persiguió al hombre, pero le perdió el rastro. No le vimos la cara, no sabemos su nombre ni quién es. Oh, santo cielo. La señora se llevó las manos a la boca al escuchar la narración. ¿Y tú estás bien? Sí. No se preocupe, no ha sido nada. Te mandaré un poco de té para que te calmen los nervios. Iré a ver a Loan. Gracias. Yo me quedo con Blanche, no se preocupe. Se sentó cerca de la cama, observó a su alrededor y dio un libro. Lo tomó para... Ve el título Hamlet. Curiosa la lectura. Así que empezó a ojearlo. Hijo, ¿cómo estás? Bien, mamá. Lo he pasado. Nada tranquila, dime cómo es a Blanche, me preocupa. Duerme, aún no reacciona. Por favor, quiero que te quedes en tu cuarto para que no cojas frío. No sea que te enfermes. Mamá, quiero ver a Blanche, le suplico. Luego, cariño. Cuando se despierte te aviso, de acuerdo. Ahora el bebé es... Bebé este té. Te hará bien. Gracias. Les diría a Lambert que pasen. Sí, pobre. Ha de sentirse culpable por no haber alcanzado al hombre. La mujer dejó a los amigos a solas y fue a buscar a su marido. Estaba nerviosa y desesperada. Tras la situación crítica de la guerra, había temido que le hiciesen algo a su familia por ser la hermana de quien era. Querido, dijo la mujer entrando en el despacho, por favor. Todo el aplomo que había mostrado ante los jóvenes desapareció al ver a su marido sentado atrás del escritorio. ¿Cómo están los chicos? Se levantó para recibirla con... Un abrazo. Había... Suerbida sus mocos. Don, está bien. No le ha pasado nada. Se mojó por rescatar a Blanche. Tranquila, amor. Estás bien. Estás en casa. Nathan, no quiero que le pase nada a mi Blanche. No soportaría verla. No soportaría volver a perderla. Eso no va a pasar. Te lo prometo. Aunque... Su semblante parece tranquilo. Su sueño no lo es. Se encuentra corriendo entre un bosque. No sabe por qué. Pero siente la necesidad de hacerlo su vida. Depende de ello. Sus piernas le pesan. El corazón está... A salirse por la boca. El viento trae una voz tenebrosa. Alto ahí, señoritas. Hasta ahí... Ha llegado su juego. Luego el sonido de armas de fuego y ve los proyectiles pasar por su lado si de pronto será engullida por un remolino de agua que casi la deja sin aire. ¿Quiere gritar? No. Gime la rubia y se incorpora agitada. Tranquila. Tranquila, Blanche. Estás a salvo. Estás en tu casa. La castaña intentaba consolarla, pero... Ella no paraba de llorar. En eso su madre abre la puerta, preocupada por el grito. Mamá. Mami. Tranquila, cariño. Estoy aquí. Shhh. Ya está. No te va a pasar nada. Le decía a la vez que la cunaban sus brazos para Ariana la escena era dolorosa y conmovedora. La dejo a solas para darles intimidad. Al salir de la habitación se encuentra con el señor Reginald y Lambert. Muchas gracias por acompañar a mis hijos en estos momentos, señorita Blois. No tiene nada que agradecer, señor Nathan. Si gustan, cuando desean, puedo acompañarlos hasta sus casas. Muchas gracias. Entre los brazos de su madre se sentía segura y su corazón frenaba su carrera desbocada. Aunque persistía un dolor punzante horriblemente en su cabeza, bajo el aurullo de la nana que le cantaba, sus pensamientos se tranquilizaban. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Su hermano se presentó al escuchar el grito. Shhh. Sí. Al haber tenido una pesadilla, hablaba mientras le acariciaba a la cabellera. En un año le había crecido hasta un poco por debajo de los hombros. Hermanita, ¿estás bien? Se sentó al otro lado de la cama para acariciarla en la espalda. Pudo ver su mirada un poco perdida. Lentamente asintió con la cabeza. ¿Sí? ¿Sabes quién te atacó? No. No estoy segura. ¿Tú sí? No lo vi bien y Anthony no lo pudo alcanzar. Mamá, ¿sabes quién soy? La pregunta tomó por sorpresa a ambos. No estaba seguro de lo que debían decirle. En sus ojos pintaba el miedo y súplica en color verde. Tú eres... Tú eres Blanche Reginald. Me he.